Música He revisado el pasado, de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado, domar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras este vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino, nunca he tenido razones He sido el villano, de mil corazones Vives pa' morirte, y al perder la vida No hay devoluciones Música Pero que tanto es tantito, una coluca de vino Un sincero abrazo